Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a jugar al uno. Se puede jugar de a dos jugadores, de a tres jugadores y de a cuatro jugadores. Comenzaremos con dos jugadores. Aquí son todos los números y cartas. Hay cinco, ocho, tres, dos y uno. Estas son otras cartas. Son las cartas que si te dan, tienes que comer dos en el centro. Estas que tienen aquí un simulador de que no puedes poner tus cartas, significa que se te pasa el turno. El próximo jugador, ¿verdad? Ajá. Excelente. Este es por, o sea, este es el, si te dan una carta y es este, este es para que se vaya de vuelta. Al jugador anterior, ¿verdad? Ajá. Regresa. Ajá. Regresa. Y esto es el comodín. Ah, ¿tiene comodín? Sí. Y, y si sacas el comodín, puede, puedes poner el color que tú quieras. Rojo, verde, azul o amarillo. Maravilloso. Y estas son de, o sea, estas son cuando tienes esta carta, pero no tienes, no, no tienes la, el, no, la carta ni el azul, ni el rojo, ni el, rojo, ni el, rojo, ni el amarillo, ni el verde. Entonces, sacas esta y le das al jugador que te lanzó esa y come cuatro. Perfecto. Esto es un simulador que, que cuando te queda una carta debes decir uno y tienes que apretar aquí, pero si no, si no lo haces, entonces pierdes tu oportunidad y te dan dos cartas. Muy bien. Y ahora, a jugar. Sí. Por ejemplo, aquí han visto, a mí me salieron un dos, un dos verde, un nueve rojo, un ocho amarillo, un siete rojo, un dos rojo, un nueve amarillo y un seis amarillo. Miren, como pueden ver, si saco esta, o sea, solo puedes hacer, puedes poner ocho o puedes poner verde. Ajá, o el número o el color. Ajá. Perfecto. Por ejemplo, aquí me sacó el cuatro amarillo, entonces como no tengo otra, me debo sacar esta. Perfecto. ¿Y cuál es la finalidad del juego? Es que debes de tener una carta que te sirva, como el comodín, lo debes tener por aquí y te lo debes guardar hasta el final, pero si no lo tienes, debes de esperar tu turno. Ok, entonces la finalidad es tener una sola carta también y cuando tienes una, aprietas el uno y ahí ganas. No. ¿Cómo es? Porque, o sea, aprietas uno y después el jugador saca, saca su carta y después nosotros debemos, ahí es nuestra oportunidad y si él no se da cuenta, cuenta, o sea, con comodín u otra cosa. No importa, no importa, porque nosotros metemos nuestro comodín, pero si tiene una carta que nos hace poner dos o cuatro, entonces ahí estamos, perdimos nuestra oportunidad. Por ejemplo, aquí yo voy a sacar un siete rojo, ahí sacó el jugador un ocho rojo, yo saqué un dos rojo, un tres rojo, yo saco un nueve rojo y como pueden ver, aquí yo no tengo ninguna carta. Entonces, aquí me está haciendo que yo tome aquí una carta y si no tengo, debo lanzar. Sí, sí, ese es el comodín, ¿verdad? Sí, ese es el comodín, que te elige lanzar la que tú quieras. Qué bueno. Por ejemplo, aquí yo acabo de lanzar esto. Y tienes uno. Y digo uno, pero como no puedo, debo tirar otra. Ok. Hasta que me salga. ¿Y el que se queda sin cartas gana? Sí. Qué bueno. Por ejemplo, aquí, de vuelta debo decir uno. Pero como vieron, no alcanza tiempo y me tiraron eso. Tiene que ser muy rápido entonces. Sí. A ver, ahí tienes uno. Y ahí, y por ejemplo aquí, yo ya he ganado. Porque miren, le doy cuatro y si tiras una de estas, casi se me olvidaba que te daba otro turno. Ah, qué padre. Y te dan esto. Y así es como ganas. Muy bien. Felicitaciones campeón. Maravilloso. Adiós.